¿Lo que hablamos en comerciales aparece ahí? No, lo que hablamos en comerciales no. Mientras no salga en pantalla, no. Pero esto que van a ver a continuación, sí. Porque Paz Bascuñán está aburrida, aburrida del bullying chilense. Absolutamente, cada vez que llega una parte o las redes sociales, solamente se dedican a destacar lo negativo. Eso es lo que reclama en la siguiente nota. ¡Tamina! El bullying es como una manera que tenemos de comunicarnos realmente. Como nos hace sentir más seguro partir descalificando al otro. Y eso, yo creo que no habla tan bien de nosotros. Paz Bascuñán se cansó, se aburrió. Que el peso, que la imagen sea un tema frecuente entre los chilenos. ¿Qué flaca estás? ¿Qué bien te ves? ¿Podrías subir unos kilitos? Entre otras típicas frases que la actriz encuentra innecesarias. Y peor aún, en ocasiones se vuelven bullying. Fijarnos en otras cosas. Así que me sumo a la voz de Pasita. Acá parte quebrándote las piernas. Es una cuestión de actitud. Es curioso, sí. Habría que reflexionar. Fue en una entrevista para la revista Nueva Mujer, donde Paz se sinceró y reflexionó en cuanto a sus propias experiencias. Entre ellas, su desahogo fue por las constantes críticas que recibe en relación a su delgadez. O sea, a mí siempre me dicen, ¡ay, que estáis flaca! Toda la vida. ¡Ay, pero que flaca! ¡Ay, que estáis flaca! Entonces, claro, de repente uno dice, ¡chuta! Como que yo no lo veo como un atributo positivo. Porque, o sea, empezar a decir, ¡oye, quizás como que esté demasiado flaca, estaré mal! ¿Qué se puede decir? Pues, la Pasita es tremenda y está bien. Cada uno, todas las personas somos distintas. Cada uno se siente bien con un físico, con un peso adecuado, según lo que necesites hacer. Si necesitas irmoverte, ¡pucha! Ahí yo no tengo ningún juicio. Lo que muchos quisieran ser delgados para la actriz siempre ha sido un tema. Y es que, según nos cuenta, por más que intenta aumentar unos kilitos o no bajar de peso, su genética le juega en contra. Es mi forma de ser, esta es mi contextura y es mi forma de ser. Genéticamente, ¿no? Y claro, siempre he sido así y no tengo ningún rollo con eso. Pero me llama la atención que, claro, me cuido de no bajar de peso, porque bajo como con harta facilidad y me cuido en ese sentido. Pero me llama la atención que somos malos para tirar el piropo. Y no podemos desconocer que nuestra sociedad es buena para la talla, pero muchas veces se nos pasa la mano con las bromas. Es por esta razón que Paz Bascuñán hace un llamado de atención a los chilenos, a que la imagen, el físico, no se vuelva objeto de burla, ni mucho menos de bullying. Se armó una conversación también de cómo somos los chilenos. De esta actitud que tenemos siempre de... Ah, bueno, pelado, cada día más pelado. Ay, ¿cómo llego el guatón? Bueno, estamos guatones, estamos buenos para el choripano. Uy, que estáis flacas. Siempre tirando como... Como haciendo una crítica. Yo creo que nos sentimos más seguros en la medida que descalificamos al otro. Y esa es una característica que no es muy bonita. Que podríamos, la podríamos intentar cambiar. Ay, eso sería maravilloso. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la imagen es supravalorada. Pero en el día a día, el hacer un esfuerzo cada uno por ver un poco más allá sería fantástico. Sí, yo encuentro que ella tiene un punto. Es una característica nacional. Yo encuentro los... Otros países, especialmente latinoamericanos, son mucho más halagadores, son mucho más piroperos. En general, esa es nuestra tradición. Siempre vemos el vaso medio vacío. Y además, plantea otra observación. En Colombia siempre tiraban para arriba. Qué linda estás. Cómo hace para... Típico, como cuando... Claro, de repente uno viaja a lugares en donde es todo distinto. Ay, mi amor, pero qué linda estás. Qué linda te ves. Pero, ay, qué simpatía. Que no sé qué. Y es todo positivo. Nosotros somos todos siempre más en negativo. Que yo creo que si uno se propusiera en la mañana decir, a ver, hoy día voy a andar en el lado de la luz, no en el de la oscuridad. Yo creo que uno tendría un día mejor. Partir el día sonriendo, saludando. No sé, eso mismo... De repente, no sé, uno se sube un ascensor. Nosotros nos saludamos. Pero eso no es así en todas partes. La mayoría de las partes de la gente se sube a un ascensor y saluda. Los chilenos tenemos un sentido del humor un poco... pesado, por decirlo suavemente. Entonces, sí, a veces se nos pasa la mano. ¿Pero de repente serán mecanismos de defensa también? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene que ver con el sentido del humor, que es parte nuestra, que es un poquito de bullying. Y también, sí, puede ser con la timidez, puede tener que ver con ese tipo de cosas. Siempre, más que la imagen, siempre se rescata como lo negativo, siempre lo que está al debe. Nunca se habla de lo bueno que hiciste. Nunca existe el refuerzo positivo. En Estados Unidos, ponte tú, si te van a hacer una crítica, siempre parten diciéndote lo bueno que hiciste y después te dicen lo que se podría mejorar. Acá parten quebrándote las piernas. Es una cuestión de actitud. Es curioso, sí, habría que reflexionar. ¿Es que los chilenos son buenos para el bullying, quizás? Bastante, sí. Es una sociedad que siento que cada vez se pone un poco más agresiva, no solo desde lo físico, sino que de lo psicológico. Pero esperemos, tengo la esperanza de que pueda cambiar todo, en realidad. ¿Y en tu caso te ha tocado a ti alguna vez que te hayan hecho bullying de alguna forma? ¿Sientas alguna situación que quizás te haya molestado en relación a esto? Eh, mira, afortunadamente creo que no. Yo creo que sí, es un país que tal vez tendemos más a competir entre nosotros que a apoyarnos. Eso podría decir yo. Y debiésemos cambiar esa mentalidad. Un mensaje sin pelos en la lengua al de paz va escuñán. Los chilenos, según su parecer, caemos en descalificaciones gratuitas por, en ocasiones, caer bien o ser aceptados por el resto. El bullying es como una manera que tenemos de comunicarnos, realmente. Como nos hace sentir más seguro partir descalificando al otro. Y eso, yo creo que no habla tan bien de nosotros. ¿Somos solo buenos para la talla o es un mecanismo de defensa? ¡Ey, Segube! Bueno, una cosa tiene que ver con los modales, otra cosa tiene que ver también con el bullying, que es lo que plantea Paz Bacuñán. ¿En cuánta razón tiene respecto de este actuar de los chilenos? Efectivamente, vamos siempre de negativos por la vida. Es que ella lo... Le preguntaste al más positivo al país. No, lo que nos dice Paz Bacuñán es que... Billy. Lo que nos dice Paz Bacuñán es justamente que compara a la sociedad chilena, particularmente a la colombiana. Porque ella lo comenta en la entrevista que le da a Jaime, también lo comenta en la entrevista que dio Nueva Mujer. Entonces, evidentemente somos muy distintos. Allá son tiradores para arriba en general. Te tratan muy distinto cuando uno va a comprar, cuando uno viaja. Entonces, me parece, Miki, claro, contrastar del mismo lugar, digamos, del mismo lugar del globo, cuando se está en la gente, es bien completo. El contraste es más fácil ahora que hay muchos inmigrantes en nuestro país y muchos trabajan precisamente de garzones, sirviendo, atendiendo. Y son mucho más amables y simpáticos que los chilenos. Eso es una cosa que, lamentablemente, es así. Pero lo que dice Paz es una crítica súper buena para la sociedad porque, de última, es solamente una cuestión de actitud. Uno querer ser, uno decir, ¿sabes qué? Me voy a subir el ascensor y voy a decirle buenos días al día al lado. Y eso te cambia el día. Exacto, y aunque no me salude, porque muchas veces uno dice, oye, me dejó con el hola ahí. Pero no importa, es que uno sentirse bien y que, en el fondo, si a una sola persona le cambió la cara y le sacaste una sonrisa, eso ya te hace el día. Avanza en el día, entonces. Atención que nuestra reportera estrella...